El humo en los sueños generalmente indica quimeras, deseos pasajeros de riqueza y placeres efímeros, intrascendentes. Los sueños de humo tienen mucho que ver con el subconsciente del soñante, por ejemplo advirtiéndole que está en proceso de alguna enfermedad del aparato respiratorio. Ver en sueños humo que sale de algún sitio insinúa que se está llevando una vida de ilusiones y se anhela el placer efímero. Soñarse entre humo, sin que realmente exista en la habitación del soñante indica que se encuentra sobresaltado por dudas y temores a consecuencia de un intenso estado nervioso. Cuando el humo domina sobre el soñante, anuncia el serio peligro de caer en trampas de aduladores que solo buscan perjudicarlo. Soñar que lucha contra humo y finalmente lo vence saliendo ileso del percance, indica que empieza a disminuir la obsesión, las limitaciones. Los complejos e ilusiones, hasta finalmente desaparecer. Soñar humo que se desprende de un montón de leña anuncia la presencia de enemigos que tratarán de perjudicar al soñante. Pero si la leña está ardiendo intensamente, entonces indica que los enemigos fracasarán en sus intentos. Soñarse caminando sobre leña ardiendo o cualquier otro tipo de fuego y que se quema los pies, indica que corre el riesgo de sufrir fracasos y pérdidas provocadas por falsas amistades. En cambio si se logra caminar sobre el fuego sin quemarse, indica que salvará todos sus obstáculos. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Más información en la URL en la descripción del video.